Miel de Barrio Miel de Barrio es un grupo de producción colaborativa y abierto para promover la agricultura urbana en las ciudades, sobre todo en la ciudad de Madrid. De alguna manera intenta aglutinar todas las iniciativas al traidor de la agricultura urbana, desde traer las colmenadas a la ciudad hasta cómo podemos establecer una nueva relación los ciudadanos de hoy, que vivimos en un entorno más o menos escéptico, es casi sin naturaleza, cómo podemos de alguna manera volver a involucrarnos con las abejas. Lo que estamos realizando es un taller que tiene que ver con cómo conseguir que la sociedad se involucre de nuevo en unos seres que tienen su propia sociedad, que son las abejas, y que las tenemos mucho que aprender y sobre beneficiarnos. Y por otro lado, aplicar las metodologías de trabajo y los grupos de trabajo del Media Lab para este proceso. Por eso nos hemos juntado con el grupo de trabajo de Arduino, porque creemos que las colmenas, al estar en los tejados, digamos, tienen un uso diferente al que puedan tener en el mundo rural, por eso la necesidad de monitorizarlas, para no tener que subir siempre al tejado, para también analizar por dónde se mueven, qué tipo de relaciones tienen con un entorno que no es, ya digo, el habitual. Nosotros lo que hacemos en la estación de trabajo es descubrir las posibilidades de esa tecnología abierta, de ese hardware libre, de una forma un poco, pues, simplemente porque es muy divertido y porque se aprende mucho para mover motores, para hacer robots de una manera un poco ligera, ¿no? Y ahora el objetivo es realmente intentar encontrar una solución para que las abejas estén a gusto y conocer cuál es su estado y ayudar en la medida de lo posible al cuidado a través de esos datos que vamos a ir recopilando, ¿no? Las abejas, dependiendo de cómo se encuentran, cuál es su ciclo del que se encuentran, haciendo un ruido u otro. Y eso es una señal muy interesante para el que se encarga del cuidado de la colmena. Hemos optado por esta opción, que es una placa con su sil, esto lo llamamos sil, escudo, ¿no? Al que le hemos soldado un sensor de temperatura. Entonces, el que ahora mismo tenemos conectado es este, que está conectado al ordenador. Este cable le está alimentando, es decir, le está dando energía suficiente para recoger la información de los sensores. Y, además, a través de este cable, yo puedo leer desde mi ordenador los datos que está mandando este sensor. Tenemos la posibilidad de conectarlo a Internet, a través de este cable de red que va directo al router. Y el siguiente paso es buscar el tema de los sensores de sonido. Sonido como herramienta para María, para saber, por ejemplo, si las abejas tienen reina o no, que parece ser que tienen llanto cuando no tienen reina, o para saber, bueno, en general cómo están. Es interesante para María. Pero luego, también, la idea de poner una webcam, de ver qué ocurre dentro de la colmena, es interesante a nivel de divulgación, de conocer como ese mundo. Entonces, sí que un objetivo sería grabar qué ocurre dentro y grabar también el sonido, para que haya un histórico del estado de la colmena, que también es una forma de correlacionar datos entre la vivencia del apicultor del día a día y esos datos, ¿no? O sea, realmente los datos sin contexto tampoco tienen mucho sentido. Con un URL, una dirección en la web, puedes acceder a los datos de la colmena si tú, como captador de datos, pones que sea público. Ese feed se llama. Y luego siempre está la opción de tener los datos en local, almacenamiento local, en una tarjeta, e ir sacándolos cada 15 días y publicándolos. Estamos utilizando Hardware Libre para desarrollar este proyecto porque hay una comunidad muy grande de desarrolladores que publican sus proyectos y avanzan, digamos, haciendo librerías y facilitando mucho cualquier tipo de proyecto online, ¿no? Hay comunidades de desarrolladores. Y eso facilita que, por ejemplo, dentro del grupo de Arduino, hay gente que no sabe mucho electrónica, pero tiene la posibilidad, de alguna forma, de manera autodidacta, ir aprendiendo con todo lo que hay publicado en Internet. Entonces, además, como es Hardware Libre, si tú tienes unas herramientas en tu casa o en un Fab Lab, en un espacio de fabricación, puedes reproducir, si tienes los materiales, ese Hardware. En los últimos años, la población de Aleja se está reduciendo de un modo alarmante y creemos que, bueno, desde las ciudades es donde hay que recuperar un poco la población. Aprovechar los recursos de Medialab para, bueno, para nuestra idea realmente, que es la de empezar a construir colmenas, ser un espacio de producción, empezar a, de alguna manera, a servir como referente para que la agricultura urbana se extienda por toda la ciudad y por toda la ciudad de Madrid y, a partir de ahí, por todas las ciudades de España. Por ejemplo, cómo colgarlas de un balcón, cómo hacerlas más prácticas para un tejado de una ciudad en un rascacielos. O algo que es todavía mucho más interesante, que es la de integrarlas en el espacio público. Es decir, que también para mí yo creo que una de las grandes defensas es convertirlas en parte del mobiliario urbano. Es decir, cómo idearlas, cómo fabricarlas y cómo, sobre todo, convencer a la sociedad de que puedan estar muy cerca de nosotros. Yo llevaba cerca de un año y medio, dos años, llamando a varias puertas intentando proponer mis proyectos de agricultura urbana porque estaba viendo que las demás ciudades era algo que estaba en vanguardia y que no solamente era por poner la colmena y crear miel, que es muy interesante, sino por todo lo que llevaba alrededor, por la parte artística, por la parte de estudio de la contaminación del aire, de los polenes que había, porque movía muchos colectivos, porque hacían barrio, porque era algo que unía, que aunaba. Yo creo que se puede adaptar como cualquier otra ciudad. Uno de los proyectos que tenemos, por ejemplo, es la de, no solo es establecer las colmenas en los tejados de los edificios o en los espacios públicos, sino también, de alguna manera, ayudar a construir sus corredores alimenticios, es decir, llenar el barrio de plantas, llenar el barrio de flores, para que ellas puedan alimentar y con esa simbiosis nosotros ganemos como es obvio, espacios verdes o espacios para naturaleza. Es muy interesante saber cuando ellas llegan con el néctar, cómo se lo van pasando reburgitando de una abeja a la otra, cómo alimentan a la reina, cómo ponen la reina ese huevo, cómo le dan calor, cómo estiran cera, cómo se organiza socialmente. Todo ese proceso que nosotros no vemos, que intuimos, que los apicultores vamos cada día a día, abrimos la colmena, intuimos que va a suceder, qué interesante sería si pudiéramos verlo desde nuestra casa, pudiéramos aprenderlo, no intuir, sino aprender lo que está ocurriendo adentro. Entonces, a través de la imagen, del sonido, de la temperatura, nos proporcionaría datos que haría que pudiéramos conocerlas un poco más. Tener las colmenas aquí crea como una pequeña onda de expansión, de concienciación. No solamente tengo la colmena y vuelvo a recibir produz con miel, Tengo la colmena y puedo acercar a los vecinos del entorno el ciclo vital de las abejas, que la conozcan, desmitificar que son peligrosas. Con las caretas es importante llevarlas porque además ellas suelen tender cuando las abres a tirarse a la cara. Eso sí es verdad. Es muy importante llevar la careta. Son animales que son muy tranquilos, no son agresivos. Solemos llevar el omador. Con ese omador, ¿qué es lo que se pretende hacer? El omador a darle luma a las abejas y ya notando una señal de peligro. Con esa señal de peligro ellas se bajan, van a proteger a la reina y además se empiezan a comer miel. Después de haber hecho la monitorización vamos a colocar ya la colmena en su sitio donde nos ha parecido que es el mejor lugar para que ellas puedan estar y además sin ningún problema con los vecinos. El manejo básicamente debería de ser igual desde el campo que desde la ciudad, pero si en la ciudad tenemos que tener un poco más de precaución. Hay que intentar abrirlas en días soleados, que la temperatura sea alta, ser sobre todo muy tranquila a la hora de manejarlo. Yo no sé si está estudiado o si ha demostrado, pero creo que si tú estás nerviosa y las tienes miedo ellas lo perciben. Yo creo que tu tranquilidad es algo que tienes que tenerlo muy claro. Tienes que ser muy segura. O sea, tú cuando abrías una colmena, sea campo, sea ciudad, tienes que ser muy segura de lo que estás haciendo. Ya no es por ti, son por ellas, son seres vivos y tus acciones son importantes. Lo que tú hagas la va a repercutir a ellas. Me ha parecido muy interesante el tema de monitorización cuando lo hemos estado haciendo, sobre todo cuando empezó la colmena a crecer. Tener esa población, el calor, el sonido que estaba emitiendo. Pero sobre todo lo más interesante fue, no sé si recuerdas el momento en que perdimos la reina, la reina ha muerto. Entonces ese sonido, ese llanto que ha tenido la colmena lo detectamos a través de la monitorización. Cómo empezó la colmena a cambiar el sonido. Y eso fue algo que hemos podido comprobar y que nos ha ayudado a poder esta colmena echarla para adelante, poder traer una cría y poder esta colmena que vuelva a tener su reina y ha sido a través de la monitorización. Creo que es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta para el año que viene. Podríamos salvar las colmenas si no llegue a quedarse zanganeras como a veces sucede. ¡Gracias!